ay dios pacho mijo como va alegra a chery comprate moto liliana manita bebé acá chery compró una moto y la casa la tiene sin repella ojo es que hay que estar llamando me está llamando don jirva que más bien y usted no usted tranquilo que está fríamente calculado el aire si lo que tiene pronto que la muchacha salga del colegio no usted tranquilo tiene la plata y esto cuente la vida fresquita fresquita como de los billetes suenan como me gustan los billeticos cara si monta a mí el texto mío va sin azúcar listo chau pues para qué me invento señor que me voy a inventar yo a encontrar ninguna muchacha que me embalé yo con gervasio yo no sirvo para ser mentirosa pero ay dios mio yo no sirvo para ser mentirosa pero ay dios mio donde voy a sacar una muchacha que esté bien bonitica hombre para yo llegar a la fan de gervasio para ganar una de esa platica ay dios mio mete tu mano y si no puedes meter tu mano mete tu cuerpo completo no es verdad no es verdad no es verdad no está muy fácil esta reventada ya no tampoco esa no hombre está donde menos ay dios mio que mucha casa y pollita pollita civil encitada artista voy a encontrar yo para que el vacío me entreguen la plática y solucionemos todo una vez dios mío mete tu mano esta es manita como vas manita no te acordas de mí yo nos acompañábamos allá en el río manita en el río bañábamos la jefe ah fiscalía ay bebe manita uno esta de pollita pollita manita nos envilletamos no es así que nos envilletamos manita manita nos envilletamos te tengo el negocio del año si? como así? tengo un cliente que esta dando ya 3 millones de pesos y aquí no me resolvi el 24 manita y el 31 ay ya lo lleves con solo lete da ya 1 millón que será como le llegues ahí tan 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 3 millones de pesos manita bueno vamos pues espérate no esto no es así no espérate lo llamo lo llamo para que nos montemos en su TXL y vamos saliendo Don Gerba aquí le tengo la clienta estamos aquí en el silencio aquí la tengo me diga hola yo soluciono lo que sea llégueme con la TXL aquí en el silencio en la curvita volteando llégueme con la TXL se la tengo pochita 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 como a usted le gusta listo pues entonces compramos una cosita y ya volvemos yo listo chao pues se me cuida vamos al supermercado a comprar unas cositas y ya regresamos que te está diciendo el que te está diciendo vamos al supermercado haciendo suspiro ah usted va a hacer suspiro al supermercado suspiro a chiqui me mola usted aquí yo estaba escuchando usted me metí ahí ve yo estoy escuchando y yo le dije yo se escucho yo que le dije quien es el vacio quien es el vacio y vos que tenes que ver con eso y vi cuando la hacía cuando la hacía así ve dije que aquí te enviñetate pobre ¿cuál es la enviñeta? ah así ¿cuál es la enviñeta? estábamos hablando de una gacha del gimnasio si o no estábamos hablando del gimnasio gimnasio pues rebajado usted cree que yo soy loca yo a tu mamá la conozco oíste a tu mamá y a tu mamá la conozco bebé ande vos te llegas ahí con la fiscalía créete lo en cristo que a tu mamá y a tu papá le dijo no crea esto manita usted va conmigo usted va conmigo vámonos bebé fiscalía bebé escúchame te voy a decir donde te llevé a esta muchacha para allá para donde te escuché que te la ibas a llevar créete lo en Dios que te mando ahí vos verás ahí verás si seguís te meto tu demanda para que te pudras allá adentro vos verás y a vos a tu mamá le digo manita vení hagamos negocio vamos a hacer negocio es que vas con 800 mil y nos quedamos con el resto y no le decía a nadie 800 mil y cuánto es la plata por todo 3 millones de pesos 3 millones y a mi mamá 824 de diciembre freaking more 31 freaking more ay dios mío será que puedo correrse cargo de conciencia bien es pensando mucho hacerle decirme va o no va será y yo que tengo que hacer yo que tengo que hacer que hace callada ah pero voy a caer callada y ya si bueno entonces haganle pues haganle pues haganle pues haganle pues haganle pues vení acá vení acá no 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 haces usted venga a tu casa venga a tu casa venga a tu casa ah it's trabajando por eso vos estas trabajando con la larga haciendo si estas trabajando y si me alegra le metete a tu cacheta cuando vos te muras crees que lo he incrito que tu cuerpo se desaparece en el atabú vos sois como maldita carajo la puto putada